¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con , Więaa! ¡Vamos! ¡Sigue hinca el distrito! ¡Vamos! 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 ...Vamos reclamando en este tele Vamos a cantar en el callón delentiquí, Verga sin espera, pero ya no me lo sabía, Verga sin cabra, yo ya no me lo sabía, Ayي en mica en el就可以 se espera, Ayy en mica en el就可以 se espera, Ayy en mica en el Code se espera, Ayy en nunca en el justoasuble, Really the power sounds music, Lucy, Lucy! Nos���amos Начener! Lucy, Lucy! Nos tienes un hijo backándome! Lucy, Lucy! Nos vemos talkin... Lucy, Lucy! ك forrecisionadosMANX En sueños caminaba yo, entre la tierra y la ciudad Con calletías y desoladas, cuando una vez me puse Trenen el fuego a los carros, en una buena realidad Que hay de lección para bailar, en una buena realidad Con calletías y desoladas, cuando una vez me puse En sueños caminaba yo, entre la tierra y la ciudad En sueños caminaba yo, entre la tierra y la ciudad En sueños caminaba yo, entre la tierra y la ciudad En sueños caminaba yo, entre la tierra y la ciudad En sueños caminaba yo, entre la tierra y la ciudad En sueños caminaba yo, entre la tierra y la ciudad En sueños caminaba yo, entre la tierra y la ciudad En sueños caminaba yo, entre la tierra y la ciudad En sueños caminaba yo, entre la tierra y la ciudad En sueños caminaba yo, entre la tierra y la ciudad Viven las vidas Corazón de deseo Como una piedra Naciste más de vida ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre os voy a decir que a la vez que llegamos a un trabajo es una bendición de Dios tanto para ustedes como para nosotros. Es una comunión de lucha, de esfuerzo. Gracias por invitarnos a trabajar hoy día aquí en San Pablo Sincrate. Estamos muy contentos de todo lo que nos pasa más a mí. ¡Esto es hoy día! ¡Guantarán con ti! ¡Volvoria! 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 ¡Abre, cariñote! ...con el tema que ustedes hicieron, el éxito... ...pues... ...se hace de alguna manera por alguna experiencia. Pero vamos temprano para la gente que se quiera ir, que lo escucho de una vez. Si lo tenemos que tocar, no tocamos. Para ustedes, con todo y mucho cariño y para todas aquellas personas que tienen alguna duda, escúchenlo. ¡Volvoria! 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 Y lo escucho en el silencio. ¡En el silencio! ¡En el silencio! ¡Ya sé lo que les digo! ¡En el silencio! ¡En el silencio! Para mí no cae yo, y entre la niebla y la ciudad, porque hay lluvia y desformada, cuando es la luz blanca y el alba, y dio mis ojos, y también dio la oscuridad, a mí brillar. Y la veo en el silencio. ¡Alá, mi Dios bendito! ¡Gracias! ¡Gracias por dar esta nueva oportunidad y esta vivencia de poder interpretar arco de reflexión! ¡Gracias! ¡Gracias, Guajajajote! ¡ivil templo final, ¡oh! ¡Gracias, Guajajote! ¡Gracias, Guajajaja! Tiene que que oí al timbre del oír Y los sonidos de ser propiedad sin piedad Lo que lo oí Los sonidos de silencio Los sonidos de silencio Los sonidos de silencio Los sonidos de silencio Los sonidos de silencio